Bueno, buenos días. Me disculpan un poquito tanto la demora para entrar acá. Vengo de Villavicencio. Se me hizo un poco difícil llegar hasta aquí por los trancones y demás, pero estamos aquí. Me invitaron acá para hablarles un poco de otra visión de las medicinas. Lástima no tener, pero creo que con lo que yo les voy a decir van a quedar bastante ilustrados. Normalmente conocemos las medicinas que se dan en las universidades, donde todos nos graduamos, que se le llaman, unos le dicen medicina alópata y otros le dicen medicina científica. Esa es la medicina que todos estudiamos, seis años, ocho. Yo estudié en Cuba, aquí en las universidades colombianas. He dado clases en las universidades. En la UCA di clase casi dos años. En el área andina di clases. Y en la Universidad Manuela Ventrán fue donde me dejaron desarrollar esta visión de las medicinas que ustedes le llaman hoy terapias alternativas y que en realidad se llaman medicinas holísticas y medicinas integrativas. Tengan esos nombres porque no tengo diapositivas para ponerles, mostrar. Que no es otro tipo de medicina, es la misma medicina que venimos haciendo en todas las universidades y que venimos haciendo en todos los consultorios. Lo único que tiene es otra visión de ver el ser humano. No me voy a detener, una por no tener diapositivas y otra por en aras del tiempo, en decirle de dónde viene eso, pero debo darle algunos clic y ustedes quedarán claro de dónde viene eso. Eso viene del avance científico que se dio en aras de la medicina y que todo había que enmarcarlo en lo que era investigación, en lo que es los modelos clásicos, teorías, modelos, tan tan, hasta llegar a unas conclusiones. Lo que no se pueda meter ahí no es medicina. Entonces, yo en clase, cuando tengo la oportunidad, porque ahora no estoy dando clase, me dedico a sentarme a un consultorio, pero pasa lo mismo, más no me voy a detener en eso. En la clase me dedico a decirle a los alumnos y ponerlos en contextos de esas dos medicinas y cuando vamos a ver, tienen las mismas bases científicas. O sea, en medicina alópata o científica, nos hablan de Newton, ¿sí o no? Nos hablan inclusive del grande, del genio, Albert Einstein, nos hablan de todo lo que sabemos y de ahí parte este modelo de medicina, parte de ahí y de ahí se cogió la medicina y se dividió. De ahí salieron las especializaciones. Hoy tenemos un médico para corazón, un médico ortopédico, un médico psiquiatra, un médico psicólogo. Entonces, ahí es donde empiezan a diferenciarse los dos tipos de medicina. Uno es que la medicina científica está dividida en diferentes aspectos, en diferentes bandos y la medicina holística, que debe ser su nombre, no alternativa como la conocemos, o integrativa, que es como le llaman en los Estados Unidos. Los Estados Unidos le dicen medicina integrativa y está integrada, por eso doy los nombres, al sistema de salud. En Colombia no se ha podido integrar la medicina alternativa al sistema de salud. Se hizo mucho, no voy a decir nombre porque a unos les gusta el nombre y a otros no, entonces me quedo con el silencio, solo le voy a dar la ley. La ley 1164 del 2007, sabrán quién es, fue firmada por quien estaba en ese momento en la presidencia, para esas medicinas alternativas, pero no se cumplen en la vida real. Usted no puede hacer medicina alternativa porque el seguro no paga medicina alternativa, las EPS no conocen de medicina alternativa y casi no hay médicos de medicina alternativa en el país, dedicado dentro del sistema de salud. Hay muchos médicos, pero unos son empíricos y otros hacen posgrado en la Corpa, si mi nombre, si la memoria no me falla, otros la hacen en la nacional, como posgrado no está incluido en el grado, y otros creo que aquí en el bosque hacen, y otros en el rosario, hacen un poco de medicina alternativa. Pero como una cátedra libre o como algo fuera del contexto de la medicina, como que será que sí hacemos esa medicina o no hacemos esa medicina. Entonces es muy difícil que esta medicina esté dentro del sistema. Pero si nos vamos a los orígenes de esta medicina alópata, es también el padre de la medicina Hipócrates, quien habla de medicina, vamos a decirle natural, fíjense los nombres, integrativa dije holística y ahora estoy introduciendo natural, tres conceptos que parecen diferentes pero son los mismos. Y meto al padre de la medicina porque todo el mundo tiene a Hipócrates, por lo menos nosotros, los médicos alópatas, como padre de la medicina. ¿Sí la tenemos como padre o no? Y Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Si grabamos bien eso, con la dieta la gente se cura. Solo con dieta. O sea, yo veo todos los días 27 pacientes que me mandan 3 GPS que están afiliadas a mi hospital. Una es Capital Salud, la otra es Comparta y la otra es Medimás, que ha pasado por muchos nombres. Me queda el último porque no recuerdo los otros, creo que es Salucón, Salud... Bueno, no me quiero detener en eso. Pero cuando yo reviso a dónde puedo mandar a mis pacientes a hacerse medicina alternativa, no existe. Pero es que yo le tengo que decir a un diabético que no puede comer azúcar, que no puede comer harinas, que no puede... Y eso se lo manda a la nutricionista. Pero la nutricionista me la devuelve con esas mismas comidas, vistas de otro modo. Entonces no me está haciendo lo que yo quiero, pero es ahí a donde yo puedo mandar. ¿Estamos claros? Otra cosa que tenemos que estar claros, para ambas medicinas, que todavía no están claras, y por eso les hablo de la visión, es que el cuerpo se cura solo. No sé si alguien está en contra de lo que estoy diciendo. Eso se llama autocuración. Usted se cura solo. ¿Qué hacemos nosotros entonces mandando acetaminofén, ibuprofeno, doles, tata, buscapina compuesta o simple o lo que querramos? Si el cuerpo se cura solo, no estamos haciendo nada. Entonces hay una serie de técnicas dentro de la medicina alternativa, que medio tratan de explicarnos que el cuerpo se cura solo. Una es la acupuntura, la dieta ya se las dije, que es medicina natural. Si quieren me detengo después cuando hagan las preguntas. La acupuntura, no me voy a detener en las que no tienen todavía un concepto claro, que son la quiromancia o la kinesiología, la quiropraxia. Ahí no hay ninguna medicina, ahí no ponemos nada. Solo estimulamos el poder curativo del cuerpo. Cuando yo pongo acupuntura, para el que le quede duda, lo que hago es un equilibrio bioenergético. Para lo chino es yin yang, para otro es positivo y negativo. Y para otra gente dicen que es lo bueno y lo malo. Nada. Lo que sea son dos corrientes diferentes, una positiva y otra negativa, que yo busco que estén equilibrados. ¿Qué dice esa medicina? Que usted se enferma cuando esas dos corrientes se desequilibran. Mientras usted esté equilibrado, usted no debe enfermarse. O sea, que nos tiran en un cesto de basura la etiología de que la virosis es por un virus que está en el ambiente y nos enferma a todos. Y la bacteria es... Entonces tenemos todo un poco de problemas. Cuando si usted tiene bien su sistema inmunológico, pueden haber mil bacterias, pueden haber mil virus y usted no lo toma. Eso es muy sencillo. Todos estamos aquí y a lo mejor alguien tiene gripa. Todos los que estamos aquí no cogemos gripa. Cogen gripa los que tienen mal su sistema inmunológico. Eso se llama desequilibrio. De Yin y Yang para lo chino y para otros nombres que no es el objetivo de la charla. Lo que les quiero dar es otra visión de medicina y la pueden buscar en esa ley que fue firmada para Colombia. Ley 1164 del 2007 del Ministerio de la Protección Social de Colombia. Entonces ustedes pueden ir a internet, porque ya está todo allí. La buscan y van a leer todo. Entonces dice allí que estas medicinas y terapias alternativas son el equilibrio bioenergético del cuerpo y que solo, escuchen bien, la pueden hacer los profesionales de la salud. Pero tiene una coletilla muy pequeñita ahí que dice, en su área de salud. O sea que si usted es psicólogo, puede hacer medicina alternativa, pero solo en psicología. Y si usted es cardiólogo, puede hacer medicina alternativa, pero solo en cardiología. Bueno, y los que no son profesionales del área de la salud, que son bastantes, y también hacen medicina alternativa. ¿Dónde están? Y la gente que no pertenece a ninguna de esas, pero pertenece a nuestras diferentes modalidades de etnia que hay en Colombia. Un ejemplo, la medicina africana, que hacen los afrodescendientes colombianos, no está ahí en ese aspecto. La medicina indígena, que hacen nuestros indígenas, no está ahí porque ellos no son profesionales del área de la salud. Entonces a eso le pusieron otra coletilla más, que si en tu región te permiten y te reconocen como médico alternativo, lo puedes hacer. Pero si te sales de tu región, no la puedes hacer. ¿Sí? ¿Estoy en tiempo? Ah, tengo cinco minutos. Entonces, la idea es llevarles a ustedes, creo que fue a lo que me invitaron, no sé si lo estoy cumpliendo bien o mal, y es a lo que hago todos los días, aunque a veces desfallezco y me siento en el hospital a hacer medicina alópata, a indicar acetaminofén, doles, ibuprofeno y buscapina. Son dos medicinas iguales, no existen diferencias, la diferencia solo es el modo de tratar y el modo de ver a la persona. La medicina científica lo ve separado y fraccionado, yo tengo que mandar a un paciente a que lo ve el cardiólogo, el urólogo, el pediatra, y en medicina integrativa o medicina holística, se ve como un todo. Según la OMS, uno es cuerpo, mente y espíritu. Muchas gracias.